Bueno, aquí sucede que vienen los niños de la comunidad, vienen las mujeres de la comunidad, pues aprender lo que podamos enseñarles, lo que tengamos a la mano. Hemos visto que tienen muchas necesidades acerca de la educación. Hay muchos niños con problemas de aprendizaje, muchos niños con problemas de conducta, niños demasiado inquietos que a veces se salen del control de las maestras, de los papás. Y lo que hacemos es darles este espacio para que los niños canalicen toda su energía aprendiendo de diversos temas. Está el tema de la identidad cultural que a nosotros nos parece muy importante en una comunidad donde está siendo arrasado. Ya los valores tradicionales de las comunidades vienen pasando como a un tercero o cuarto plano. Vienen los jóvenes de la Ibero y pueden ellos apoyar recordándoles la lengua náhuatl, cómo se escribe la lengua náhuatl a través de glifos, cuáles son las leyendas importantes. Y esto hace que los niños revaloren esto que en casa ven y también cómo se fortalezca esa identidad propia y de pertenencia a esta comunidad. También aprenden a cultivar algunos productos de manera orgánica. Y también de los animales de corral, porque esta es una tradición, una costumbre de la comunidad. Y a veces a los niños, como ya tienen los ojos puestos en otras cosas más de la ciudad, más urbanas, creen que esto ya no es importante. Dentro del servicio social, las primeras actividades que hicimos fue dentro de Calpuli. Hicimos actividades dentro del baño seco y dentro de la misma cocina, para que las compañeras que actualmente son de nutrición puedan ocupar el espacio y ellas también dan clases. Actualmente ahorita estamos haciendo un fogón, pero fuera ya con las familias, brindándoles como un apoyo para que se hagan de su fogón y tengan cada quien uno en su casa. Empezando por el tema de salud, pues ya es un beneficio para ellos. Y segundo, el tema económico, que también es una pequeña inversión que se hace para el fogón, pero que a la larga ya no va a repercutir en el gasto de gas o de otros elementos. Bueno, en Calpuli estoy en un taller que se llama Niños Chefs y junto con una compañera damos clases de cocina a los niños y también les hablamos un poco sobre diversos alimentos que se cultivan en la región y que son de origen mexicano. Por ejemplo, la vez pasada hicimos comida típica y era mucho de maíz y entonces hicimos pan de elote, gorditas, quesadillas, todo relacionado con alimentos mexicanos. Siempre empezamos todos como platicando la receta, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Y por ejemplo ahí platicamos un poco sobre el ingrediente principal. Entonces, no sé, cuando hablamos del amaranto, este, bueno, ¿qué es el amaranto? ¿Quién lo conoce? ¿Cómo se lo han comido? O sea, como que hablamos un poco de un ingrediente que tiene la preparación. Y les hacemos eso, por ejemplo, que sepan que el amaranto blanco es el que está tostado, entonces les dimos a tocar cómo se siente el amaranto, de dónde viene el amaranto y nos ponemos a platicar. Y es muy padre porque la verdad salen como muchas cosas, entonces te cuentan historias. Y es que mi mamá y mi primo, entonces yo creo que lo que más me ha gustado es como esa confianza que se ha generado en el grupo, porque la verdad los niños como que vienen acá y se sienten como con la libertad de hablar de cualquier cosa, es muy padre. Y después de eso pues ya cocinamos, todos, bueno, lavamos, todos juntos y después ya la receta, les damos la receta impresa y cada quien la decora porque al final vamos a hacer como un recetario, entonces para que se queden con algo al final del curso. Lo más importante del servicio social en Calpulli creo que es como, por un lado, el que los alumnos tienen la oportunidad de tocar otra realidad y de sensibilizarse y de tomar conciencia de otra realidad que ellos no han visto, no se animan a ver, porque están en esta burbuja que es la Ibero o Subira en general, que ha sido siempre. Y por otro lado es muy padre ver como cada alumno va poniendo un granito de arena o a lo mejor una bolita de cop para asemejarlo con la construcción con tierra y vamos construyendo esto que es Calpulli de los niños, este que es el trabajo comunitario aquí en Tlaxcalancingo, el trabajo de desarrollo sustentable. Eso es como algo muy hermoso, a lo mejor ustedes ahorita llegan y ya encuentran algo construido, pero hace 15 años no estaba así y realmente la Ibero ha hecho un trabajo importante. Los alumnos, los estudiantes, a lo mejor sin tanta claridad para lo que quieren hacer en su vida todavía, pero van dejando a esta comunidad un granito, un granito de ellos mismos y queda aquí plasmado. Gracias. 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 Gracias.